Bueno, siendo las 10 y 52 de la mañana, vamos a charlar unos minutos con el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, quien muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy y habla de algunos temas que queremos consultarles, entre ellos, por ejemplo, lo de la ley de alquileres que tiene preocupado a tanta gente, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Hola Pablo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda y todo el equipo de Radio Sónica. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Pablo, finalmente en la Cámara de Diputados se pudo hacer una modificación a la ley de alquileres. ¿Qué es lo que vos pensás que puede llegar a suceder en el Senado respecto a esto? Lamentablemente las perspectivas en el Senado no son auspiciosas ni halagüeñas, porque quedó muy en claro ayer en la Comisión de Legislación General allí en el Senado que el kirchnerismo no tiene intenciones de aceptar estos cambios, sino más vale lo contrario, y de dilatar el tratamiento del proyecto. Por eso decidieron mandarlo a varias comisiones, cuando en rigor de verdad tenía que intervenir una sola. Así que lamentablemente veo que va a ser difícil que al menos en lo inmediato el Senado apruebe esta modificación, lo cual realmente constituye un problema porque el tema de los alquileres necesitan una solución desde mi punto de vista de manera urgente, de manera rápida. La situación se está poniendo extremadamente difícil para los inquilinos y todo lo que se demora en aprobar la ley, me parece que termina perjudicando a este grupo de inquilinos que tanto necesitan una solución. Sí, sí, coincido, es así. Y en el caso de que esto no pudiera avanzar de acá a diciembre, ¿ves alguna perspectiva con un cambio de gobierno a que esto se pueda modificar? Yo creo que sí, porque la oposición a modificar la ley proviene exclusivamente del kirchnerismo. Y todo indica que a partir del 10 de diciembre el kirchnerismo va a tener menos legisladores, menos diputados en nuestra Cámara y menos senadores en el Senado. De modo que eso podría facilitar que los demás bloques que estamos de acuerdo en la modificación, que somos los de Juntos, los de algunos bloques provinciales, bueno, y tal vez los legisladores de mi ley, que seguramente van a aumentar su número, es posible que el año próximo se pueda modificar. Lo que pasa es que faltan meses todavía para el año próximo, y son meses durante los cuales mucha gente va a tener dificultades para alquilar, mucha gente va a tener dificultades para renovar. Realmente me preocupa que esto sea así. Pero bueno, en tren de especular, yo creo que sí, que con la nueva composición del Congreso va a haber más posibilidades de modificar esta ley. Buen día, Pablo, Josefina Tajes aquí desde el arranque. Un gusto escucharte en nuestro programa. Igualmente. Te quiero, quiero que nos comentes un poquito, ¿cuánto hubo de cierto en todo este tema de la negociación para aprobar el pliego de tres jueces, digamos, que no habían ganado por concurso y que fueron propuestos por Alberto Fernández? Bueno, también además el tema este de la juez Figueroa, que bueno, tanto conflicto está trayendo por cuanto de prepo continúa en el cargo. Sí, bueno, esto es así, tal como ha trascendido. Esos pliegos están a consideración del Senado. La maniobra es la siguiente. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Constitución y con la ley, aprueba ternas y se las remite al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo de esa ternas escoja a uno y le pida el acuerdo del Senado. Ahora, cuando los jueces que integran esa ternas, ya sea uno, dos o los tres, participan también de otros concursos y integran otras ternas en las cuales podrían llegar a ser los elegidos, entonces se abrega una lista complementaria para que siempre el Poder Ejecutivo pueda elegir entre tres, ¿no es cierto? Ahora, si los jueces que integran la terna no son elegidos para otro cargo, el Poder Ejecutivo tiene que elegir entre los tres de la terna, no puede elegir a alguien de la lista complementaria. Los de la lista complementaria solo ingresan a la terna en la medida que los tres titulares o algunos de los titulares sean designados en otro cargo. Bueno, lo que hizo el presidente Fernández fue elegir a candidatos de la lista complementaria sin que los titulares hubieran sido designados en otro cargo, lo cual es claramente ilegal. Bueno, esos acuerdos están pendientes en el Senado nosotros desde la oposición nos negamos a tratarlos porque claramente es una maniobra ilegal, del mismo modo que rechazamos la posibilidad de renovar el acuerdo de la jueza Figueroa, que se ha convertido en una Ocupa porque dejó de ser jueza el 9 de agosto y sin embargo ahí sigue instalada en su despacho, en tribunales. No sé si cobrará el sueldo, espero que no. Pero claramente eso no ocupa. ¿Se puede hacer algo desde el Poder Legislativo para investigar esto, para averiguar esto y para dar la respuesta? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es denunciarlo, es alzar la voz y es no votar los acuerdos de esos jueces que han sido propuestos de manera irregular. En el caso en particular de la jueza Figueroa, que sigue ahí como Ocupa en la Cámara de Cazación, los que tendrían que intervenir son la Corte Suprema y conocer con la magistratura, que deberían decirle, señora, vayase a su casa, usted es más jueza. Pero bueno, aparentemente no lo hacen. Pablo, siempre es un placer charlar contigo, el abrazo de siempre. Bueno, muchas gracias y que sigan muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Pablo Tonelli es diputado nacional de Juntos por el Cambio y pasó aquí por la mañana de Radio Sónica.